La producción de petróleo crudo sigue en picada, y se aleja de la meta no hay comprometida para efectos presupuestales, según estadísticas de petróleos mexicanos, Pemex. En agosto, el nivel de extracción de aceite en yacimientos tanto en mar como en tierra promedió 1.816.000 barriles diarios, inferior en 1.3% al de un mes anterior. Pemex dejó de producir casi 112.000 barriles diarios en el transcurso del año, ya que en enero la plataforma de extracción reportada era de 1.928.000 barriles al día. El principal problema es la declinación natural de campos en producción, pues los volúmenes de extracción a los que son sometidos no se compensan con más hallazgos. En este escenario están todos los activos, salvo Abacat, Unpolchuk, cinco presidentes y Veracruz, que en agosto mostraron una ligera recuperación contra el mes anterior. El resto, los más importantes por los volúmenes que aportan, perdieron dinamismo, Cantarell, Kumalo Opsap, Litoral de Tabasco, Bellota Jujo, Samaria Luna, Macuspana Muspac. Con los resultados de los primeros ocho meses del año México mantiene una plataforma de producción de petróleo crudo de 1.867.000 barriles diarios en promedio. Para efectos presupuestales, el Congreso de la Unión y el Gobierno Federal habían establecido una meta de producción de 1.951.000 barriles diarios en promedio en 2018, lo que significa que hasta ahora la aportación de Pemex está por debajo de la meta anual en casi 84.000 barriles diarios. Respecto a su programa operativo anual 2018, la empresa esperaba registrar un volumen de producción de aceite en agosto de 1.953.000 barriles diarios, lo que representa un desfase de 137.000 barriles menos. En junio pasado, Carlos Treviño Medina, director de Pemex, dijo a El Universal que la plataforma de producción al cierre de este año se va a acercar a 1.970.000 barriles diarios, nivel que hace rato no teníamos. Agregó que la tendencia que están siguiendo los niveles de extracción en los diferentes yacimientos hace pensar que en diciembre la empresa puede aportar ese volumen, con los efectos que tendrá en la cadena de elaboración de hidrocarburos, sobre todo de petrolíferos. Desde julio del año pasado, es decir, hace un año y un mes, la petroler empezó a reportar una producción por debajo de 2 millones de barriles por día. ¡Gracias!